La importancia de una buena alimentación en un paciente diabético y si lo vemos un poco más atrás en un paciente prediabético o si lo vemos más atrás en un paciente sano, es precisamente evitar llegar con una mala alimentación a tener sobrepeso, a tener obesidad, a tener síndrome metabólico, a tener prediabetes o a tener diabetes. Y pues la obesidad tiene una relación importante con varias enfermedades, con hipertensión arterial, con dislipidemia, con cáncer, con este problema de respiración, aina obstructiva del sueño, cálculos biliares, etc. Entonces una buena alimentación desde que estábamos saludables es sumamente importante para no caer en este tipo de enfermedades. Una vez que desarrollamos síndrome metabólico o prediabetes, entonces una buena alimentación también nos ayudará a evitar progresar a otro tipo de complicaciones, a evitar enfermedades cardiometabólicas, cardiorrenales. Entonces la alimentación, al igual que el ejercicio, está bien documentado, que son como un tratamiento, ¿verdad? Nos ayudan a disminuir la probabilidad de un riesgo cardiovascular que al final es lo que queremos evitar, ¿verdad? Las complicaciones de infartos, eventos cerebrovasculares, insuficiencias arteriales que nos puedan llevar a complicaciones en miembros inferiores, ¿verdad? Muertes por infarto, entonces o mortalidad por todas las causas. Entonces esas son las complicaciones que nosotros queremos evitar al tener una buena alimentación, al tener actividad física, ¿verdad? Y una vez que tenemos diabetes, pues es muy complicado manejar a un paciente que no tiene una alimentación adecuada, que quiere comer de todo, porque recordemos que el problema o la fisiopatología en el paciente diabético es que hay un aumento en la producción de los niveles de azúcar, hay un aumento y la insulina es incapaz de tactar esta glucosa y llevarla a los tejidos periféricos donde se va a convertir en energía. Entonces, como tenemos un aumento de los niveles de glucosa y encima tenemos una alimentación inadecuada, rica en carbohidratos, entonces vamos a tener una enorme cantidad de glucosa con la que el organismo se va a ver dificultado en disminuir esta cantidad de glucosa, ¿verdad? Entonces, este nivel de glucosa es tóxica, es tóxica para mis órganos, para mis vasos más pequeños y es lo que al final, además de colesterol, además de hipertensión, además de otras áreas, nos va a desarrollar estas complicaciones en mi paciente diabético. Entonces, al tener una alimentación adecuada, ayudamos, ¿verdad? A nuestro organismo a mantenerse controlado, ¿verdad? Porque son enfermedades crónicas, no se van a curar, pero por lo menos si están controladas, entonces el paciente va a tener una mejor calidad de vida y va a tener una esperanza de vida mucho mayor. Y realmente también esto tiene una fase de memoria, ¿verdad? Si tenemos una paciente joven, diabética, que se embaraza, entonces esto genera también probabilidad de complicaciones durante el embarazo, tanto para la mamá como para el feto, ¿verdad? Incluso algún tipo de malformaciones, ¿verdad? Dependiendo del descontrol que pueda estar pasando esta paciente. Y a largo plazo, ¿verdad? Vamos a tener ciertas complicaciones en el futuro, en edades de 7 años, en edades de 10 años, en el bebé. Entonces, por ende, la importancia de un control en nuestra alimentación es esencial.